Yo me voy de rumba, yo me voy de bonche Yo me voy de party, monta en mi coche Te paso por el lado, dije que no me ves Tu envidia a tus demás que no te dejan ver Yo me voy de rumba, yo me voy de bonche Yo me voy de party, monta en mi coche Te paso por el lado, dije que no me ves Tu envidia a tus demás que no te dejan ver Yo me voy de rumba, yo me voy de bonche Yo me voy de party, monta en mi coche Yo me levanto, cojo la llave y me voy de rumba Salgo pa'l party, no te confundas No uso cartera, lo echo en funda Y tú te quedas acabando tu tumba Llegó la kia, bien ratata De que me ven, me quieren acotejar Pido un martini pa' calentar Y tú mirando loco por coje pa' calentar Tú estás mirando loco por coje pa' calentar Mira, mira el mozo que no te la quiere dar Tú estás mirando loco por coje pa' calentar Y la botella caro la tiene pa' calentar Ah, 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 no te la quiere dar Ah, 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 está por coje pa' calentar Ah, 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 no te la quiere dar Ah, 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 está por coje pa' calentar Yo me voy de rumba, yo me voy de bonche Yo me voy de party, monta en mi coche Te paso por el lado, dije que no me ves Tu envidia y tus demás que no te dejan ve Yo me voy de rumba, ah, ah, ah Yo me voy de bonche Eh, yo me voy de party Y monta en mi coche Yeah Yo me voy de rumba, yo me voy de bonche Yo me voy de party Monta en mi coche, te paso por el lado Dije que no me ves Tu envidia y tus demás que no te dejan ve Y yo me voy de rumba, ah, ah, ah Yo me voy de bonche Yo me voy de party y montado en mi coche Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Manari Bajo pa' la disco en un Ferrari Y después yo me voy en un Bulgari Al final de la noche yo conozco a mi daddy Eres linda, hueles rico y viste caro Con tu belleza me tienes mirándote raro Tus zapatos Gucci y vestidos Prada Me enamoré con tan solo una mirada Yo me voy de rumba, yo me voy de bonche Yo me voy de party y montado en mi coche Te paso por el lado, di que que no me ve Tu envidia y tus demás que no te dejan ver Yo me voy de rumba, yo me voy de bonche Yo me voy de party y montado en mi coche Te paso por el lado, di que que no me ve Tu envidia y tus demás que no te dejan ver Yo me voy de rumba, yo me voy de bonche Yo me voy de party y montado en mi coche Linda Carol, you know we doing big taste, Manati Linda Carol, en esta vuelta con Manati DJ Plano, en los controles Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, yeah Vamos 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 Vamos